Escúchate chamamé, hermano del litoral, que viene a tu naranjale por los querrales del carnaval. De santa te traigo yo el abrazo tropical, que tiene olor a madera de primavera, de niebla y sal. La tierra de donde soy, hermano del litoral, el litoral llena de sol, igual que tu hierba tal, y arriba del cielo azul. El vino maduro está, y tiene como una flor, silenciosa claridad, su sangre por el mermejo lleva el reflejo de la mitad. Hasta el alto calchaquí, reseco de soledad, se escucha abramar tu tumba sobre la espuma del Paraná. Por eso es que mi canción, igual que el yaguareté, va a buscar de los heteros por los senderos del chamamé, la tierra de donde soy. Hermano del litoral, el litoral, el litoral llena de sol, igual que tu hierba tal, y arriba del cielo azul. El vino maduro está, y tiene como una flor, silenciosa claridad, tu sangre por el mermejo lleva el reflejo de la mitad. Viva corriente, señores, tu sangre por el mermejo lleva el reflejo de la mitad.